En este hermoso día, estamos en la presencia de Dios regocijados de que se nos permite entrar a la misma presencia de Dios, a orar, a esperar, a sabienda que todo lo que está escrito en su palabra se cumplirá. Señor, en este día oramos de acuerdo a tu palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra es verdad y tu palabra es eterna, y tus promesas son sí y amén. En tu nombre Jesús oramos, amén. Mis amados, el título de hoy es Tres Reglas a Seguir. La encontramos en Primera de Tesalonicenses 5, los versos del 16 al 18. Están siempre gozosos. Regla número uno. Número dos, orad sin cesar. Tres, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por tu santa palabra, que nos ha dejado a nosotros con las intrusiones precisas a seguir. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en estas pequeñas tres reglas, para nosotros poder vivir una vida de triunfo, de victoria, esperando en ti y en tus promesas. En tu nombre Jesús oramos de nuevo, amén. Mis amados, usted me va a decir a mí en este día que es difícil estar siempre gozoso. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Es difícil, pero no es imposible. ¿Sabe por qué? Porque en Gálatas 5, 22, 23 declara la palabra. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y contra tales cosas no hay ley. Si usted es un hijo de Dios o una hija de Dios, usted ha aceptado a Cristo en su corazón, esto le garantiza a usted que usted tenga gozo. Porque en Egemía 8, 10 declara que el gozo del Señor es su fortaleza. Entonces, si el gozo del Señor es tu fortaleza, quiere decir que es posible, porque el fruto del Espíritu Santo declara que ya en ti hay amor, al gozo y al paz y al paciencia. Nosotros vamos al gimnasio para mantenerlo en forma y algunos que trabajan un poquito más fuerte, tienen hasta músculo. Pues entonces, entonces desarrolle usted hoy el gozo, que el gozo sea algo constante en su vida, pero hay que desarrollarlo como el amor, la paz, la paciencia. Tenemos que ponerlo en práctica a diario, amados, amada. Que yo no tengo ningún gozo, que para qué voy yo a reírme, que por qué yo voy a aplaudir, a levantar la mano. Porque es algo que está aquí establecido en la palabra. Que estemos siempre gozosos. Pues sabía usted que hay personas que se molestan cuando usted dice, ¡Aleluya, gloria a Dios! Se molestan. Porque viven amargao, amorrao así. Yo no tengo de qué gozarme. Amados, si ya el Espíritu Santo mora en ti, tú tienes suficientes razones por qué gozarte. Gózate en el Señor, no te preocupes. Los problemas que tú tienes no son solamente tuyos. Todos tenemos problemas grandes y pequeños. Pero debemos gozarnos, aunque el Señor ya mora en nosotros y que nos ha dado el Espíritu Santo. De ahí es que tienes que salirte el gozo. Esa es la fuente tuya de gozo. Que ya el Señor mora en tu corazón. Dice el verso 17, orá sin cesar. ¿Es posible? Sí, sí. Es posible porque ahora el Espíritu Santo mora en ti. Y dice en 1 Pedro 5, 8, 9. Sé sobrios y velad. Estar sobrio, estar alerta. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Lo oyó? Claro. Que oremos sin cesar, porque el diablo anda constantemente alrededor nuestro, tentando, buscando problemas, trayéndonos adversidades, buscando para devorarte a ti. Pero que dice que los resistamos en la fe, sabiendo que los demás hermanos van padeciendo estos mismos padecimientos por todo el mundo. No te quejes más. Tú, yo y todos estamos pasando padecimientos, pero resistimos al diablo en la fe. ¿Cómo? Orando sin cesar, arrepentiendo al diablo. Aplicando la sangre de Cristo, que es la misma y él hoy y siempre está viva, la sangre de Cristo, para arrepender al diablo y sus demonios cuando vengan a tentarnos y a temorizarnos y a poner temor en nuestros corazones. Y la tercera regla es que demos gracia. ¿Por qué? Dice Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. ¿Por qué damos gracia en todo entonces? Porque entonces, si le damos gracias a Dios, Dios ves que estamos confiados en Él, que no tenemos ese afán como tienen los gentiles, las personas que no tienen a Dios en su corazón. Entonces, cuando Dios ves que nosotros con un corazón humilde, le damos gracia a Él en todo. Entonces, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene a guardar nuestro corazón y nuestro pensamiento en Cristo Jesús. ¿De ahí qué dicen? Que los cristianos están locos. ¿Por qué? ¿De qué se gozan tanto? ¿De qué se ríen tanto? ¿De qué aplauden tanto? De que Cristo nuestro Señor no ha dado la victoria, porque Él dijo, en este mundo tendrán atribulaciones, tendrán problemas, tendrán vicisitudes, pero no desmayen mis hijos y mis hijas, ya yo la vencí, yo vencí al mundo. Entonces, en medio de todos nuestros problemas, cantamos, alabamos y nos regocijamos y le damos gracias a Dios con el gozo del Señor que es nuestra fortaleza. Gracias, Señor, por este nuevo día y gracias por tu palabra. En tu nombre, Jesús, damos gracias. Amén. Feliz día. La niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Qué lindo. ¡Uh! ¡Qué lindo!